¿Qué tal? Yo soy Van Guas, bienvenidos a otro raro cinema más. Pues esta vez con una película, con un nombre bastante, bastante peculiar, llamada Flesh Eating Mothers. Creo que si esta fuera una película del 2016, no porno, se llamaría Flesh Eating Meals, y saldrían, pues, actrices con buenos dotes, y... Bueno, ustedes saben. Esta película es de 1988, eso significa que full 80s, a todo lo que va, la música es extraña, bueno, muchas veces está bien, pero a veces ponen como esa musiquita de ascensor, como, no sé, como rara, como muy nice, muy, 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 muy extraña. Bueno, las actuaciones, las actuaciones están regulares, siento yo que las mamás, cuando son como monstruos, están más o menos bien, pero en general, las actuaciones, de regulares a malas, la verdad. La fotografía y la dirección de cámara, siento que, pues, van acorde con lo que es un tipo de película de este tipo, es decir, una película tipo B, que, pues, nada más te entretiene un momento, no tiene value para que la volvás a ver, es decir, si la ves alguna vez, no vas a sentir la necesidad de decir, ¡Oh! Yo conozco una película que se llama Flesh Eating Mothers, ¡Veámosla de nuevo! No, 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 para nada. Ok. La trama es muy simple, empieza con gore, así, bien grueso, está un tipo con una camisa de cuadros, caminando en, eh, rodeado de nieve, y de pronto voltea a ver el brazo, ¡Y no lo tiene! ¡Aaaaaaah! Bueno. Entonces, se le acerca a su esposa, que lo sabemos después, pero en realidad se le acerca a una mujer, y él solo le dispara, y le vuela la cara, la cabeza, así todo, ¡Pfff! La historia oficial es que él es el mayor de la ciudad esta, una ciudad de Estados Unidos, no sé cuál, no es importante tampoco, y pues él, eh, supuestamente dice que un oso lo atacó y le arrancó el brazo, y cuando trató de defenderse, su esposa se interpuso, y le disparó a la esposa. Esa es la historia oficial del mayor de este pueblo. La policía son unos imbéciles, hay un gordo, que parece We're All Fat Jankovic, que tiene como un tatuaje de pizza o algo así en la cara, no lo entendí ese chiste realmente, nunca lo entendí. ¿Es una película rara? En IMBD dice que es comedia y horror, horror sí, comedia rara vez te realiza en esta película, muy rara vez, la trama se trata de que hay un tipo que le es infiel a su esposa, ¿con quién? Con todas las otras que para él obviamente han de ser MILS. Entonces este cuate está infectado con un virus extraño, y al tener relaciones con las MILS, las infecta y hace que tengan demasiada hambre. De hecho el eslogan de esta película es They beat off more than they could chew. O sea, ellas muerden más de lo que puedan masticar, y sí, muchas veces se supone que es flesh eaters, o sea, se comen la piel, pero matan a las personas y solo las mordisquean, no se las comen realmente. Es ridículo. Las adolescentes en esta película son feas, las mamás son feas, solo hay una científico que está bonita, es la verdad. Las escenas de cuando las mamás cambian y se ponen como monstruos raros, están bien hechas, no es la gran cosa. El maquillaje de la película, es decir, los efectos especiales, pues están bien y van de acorde a la época, 1988. Al final de la ni mierda encuentran una vacuna, pero al mero, mero, mero final es penicilina la vacuna. ¡Oh! ¡Qué estúpido! No, y el final feliz de que, bueno, el mayor nos mintió a todos, entonces lo mandan a la cárcel, y las mamás se curaron, cuatro de las mamás, no todas, porque a una le dispararon en los sesos, y a otras se las comen, no se volvieron malas, pero se las comen. Entonces, al final feliz, ¡Oh! regresé con mi mamá, mi mamá se comió a mi hermanito bebé, pero no importa, ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está buena! ¡Ja, ja! ¡Qué final tan malo! Bueno, es una película mala realmente, en IMDB, tiene 4,2, la recomiendo para verla, bueno, sí, sí te gustan las películas tipo B, sí te gustan las películas raras, sí te gustan las películas locas, obviamente sí la recomiendo, es posible que ya la hayan visto, el nombre es muy llamativo, Flesh Eating Mothers, el póster, pues es chistosín, el póster este, la recomiendo, si te gustan, como repito, este tipo de películas, sí la recomiendo, si sos una persona casual, y te gustan las películas de terror, gore, o este tipo de cosas, no, no la mires, no vale la pena, no es comedia tampoco, no sé por qué la clasificaron como comedia, pero, pues esto fue, un review más, en Raro Cinema, Flesh Eating Mothers, verla o no, depende de ustedes, por favor, dejen en sus comentarios, si ustedes ya vieron esta película, si piensan verla, si no sabían que existía, o si tienen alguna recomendación, de alguna película, por favor, déjenla en sus comentarios, que las veré próximamente, así que, hasta luego. las olas que me arrastren, y ahogarme, al fin, matar este sentimiento, matar, todo lo que yo siento, mata, 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 nena, Gracias por ver el video.